Otra llamada telefónica que recibió Andrés Manuel López Obrador fue la del premio ministro de Canadá, Justin Trudeau. Ambos coincidieron en actualizar el TLC. En Twitter, Trudeau escribió que la conversación sobre los objetivos que comparten se dio y dijo que espera que se puedan reunir pronto y trabajar juntos para crear buenos empleos para los canadienses y para los mexicanos.